Música Sangre que sufrí, la vida es mala Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tan mal y ligera Y ser ahora mismo aquí pudiera Siento que sin ti la vida estará Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida tan mal y ligera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentir mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti ¿A dónde iré? Yo va sin ti No le damos Jesús a lo que Él Jesús, no le damos palabra en la vida eterna, Señor Oh, y a la palabra de Dios Salud Jesús Señor, que es mí, la vida es ganada Y que sin tu amor viviré Estoy confundida con tu alma negra Y si Él ahora mismo te pudiera ver Yo siento que sin mí, mi vida es ganada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida con tu alma negra Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré? Yo voy sin ti 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 ¿A dónde iré? Así dice la Biblia Es importante siempre confiar en nuestro Señor Jesucristo Es importante siempre también confiar en la palabra de Dios Hay una parte bíblica Hay una parte bíblica que dice en la parte de Salmo 119 Tu palabra es lámpara que guía mis pies Y es luz para mi camino Eso es lo que dice la Biblia En la parte de Salmo 119-105 Esa es la parte donde nosotros dejamos guiar por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu ¿Por qué? Porque Él va a ser nuestra lámpara que va a guiar nuestros pies a donde quiera que vayamos El día de hoy, hermanos, te saludo desde Tecomán, Colima Hoy estamos a 19 de abril de 2020 Esta es una célula cristiana de la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús Estamos aquí en Tecomán saludándote a ti, a donde quiera que estés En la parte de México, Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, vía online Y el día de hoy es para platicar contigo sobre la Biblia Y un tema muy importante que nos atañe a todos Y el tema es cómo vencer el virus del temor Repito, cómo vencer el virus del temor Y la base bíblica es Deuteronomios 31.8 Deuteronomios 31.8 Si puedes agarrar tu Biblia y estés tú presente ahorita Léela y dice lo siguiente Amén Dice, y Jehová va delante de ti Él estará contigo No te dejará Ni te desamparará Y ojo con lo que dice, no temas Ni te intimides Repito otra vez Y Jehová va delante de ti Él estará contigo No te dejará No te desamparará No temas Ni te intimides ¿Por qué te dice Dios que no te intimides Y no temas? Porque la Biblia dice en 2 Timoteos 1.7 Porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder Amor Y dominio propio En la versión Dios habla hoy Dice lo siguiente De esta manera Esta misma parte de Timoteo 1.7 Dice Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor Sino de espíritu de poder Amor Y buen juicio ¿Cuál es aquella persona que tiene un buen juicio hermano? Es aquella persona que actúa con prudencia Es aquella persona que actúa Dice aquel Dice en la parte de Provérbios 8.14 Es aquella persona que actúa de la siguiente manera Por ejemplo Dios dice claramente Que de Él es el consejo y es la prudencia Debe dejarte guiar Por el consejo del poder de Dios ¿Por qué? Porque de Él es la prudencia y la inteligencia El profeta Isaías dice En la parte de Dice ahí en la parte de Isaías 40.14 Dice claramente Que quien enseñó a Dios Prudencia Nadie enseñó La respuesta está en lo que te dicen Provérbios 8.14 Mío es el consejo Y la prudencia dice Dios El Señor nos ejerce O sea que Lo que nos está diciendo en contexto Dios En términos de charlas Es que tú te dejes de guiar Por el poder de Dios Porque Él te va a guiar a ti Para que no tengas temor ¿Qué dice Dios sobre el temor? ¿Qué dice sobre todo eso? ¿Qué dice sobre todas las cosas? Dios dice claramente Por ejemplo de la prudencia Que es importante ¿Por qué es importante? Porque eso va a menguar Va a bajar tu temor ¿Cómo? De la siguiente manera En términos de charlas Es lo siguiente Por ejemplo hermano Amigo que estás allá Escuchándome Si tú Tienes un carro Por ejemplo Y este Y con En su momento A tiempo Dejaste una llanta de repuesto ¿Sí? El día que se te ponche Tú vas a tener una llanta de repuesto Y vas a poder cambiar la llanta Donde quiera que te quedes tirado Ya en la oscuridad O lejos En un lugar donde no hay gente Eso se llama prudencia Que en su momento Tú Viste un problema Que podía haber pasado Sin embargo Lo solucionaste con una llanta de repuesto Igual cuando tú vas En tu carro Y te pones el cinturón de seguridad Te sientes más seguro Eso es prudencia Esa seguridad Que a ti te dan Esa es la parte Que te va a ayudar A sentirte mejor Lo mismo es Si tú por ejemplo Estás en casa Eso es prudencia ¿Por qué dicen Que es muy importante? Porque te va a traer Menos problemas De coronavirus Pero no significa Que porque vas a estar en casa Vas a estar con temor Con miedo ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente Que Él no nos ha dado Un espíritu de cobardía Sino de poder Amor Y dominó propio Amén Es decir La diferencia que hay Entre la prudencia Y el temor Si El Señor nos invita Que tengamos un espíritu De valor Así como lo dijo José 1.9 No temas ni desmayes Esfuérzate Y ser valiente Tienes que forzarte En estos momentos Sabemos claramente Hermanos Que en estos momentos El coronavirus A mucha gente Lo tiene Con mucho miedo Con terror Con pánico Pero ¿Por qué pasa eso hermano? Porque están dejando De confiar en Dios Si Han dejado de confiar En el poder De nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque si ciertamente Hay problemas De recesión Hay problemas Este De que se cayó La bolsa de valores Hay desempleos Tú que me escuchas A lo mejor Te has quedado Sin empleo Pero tienes un Dios Más poderoso Y más fuerte Es que tus problemas La vida Es más grande Y más fuerte Que el alimento Si tú confías En Dios Él te va a dar Todo lo que tú necesites En su momento hermano Por eso es importante Que seas prudente En su momento Dice aquí Porque aquella persona Que es prudente Dice que En la parte De Proverbios 13 16 Que va a tener Lo que dice Dice lo siguiente El que es prudente Actúa con inteligencia O sea que Si vas a ver el mal Te tienes que resguardar En tu casa ¿Para qué? Porque si tú No actúas Con prudencia ¿Qué va a pasar? Pero el necio Dice Hace galas De su necedad Dice la misma Parte de Proverbios 13 16 Si tú hermano No actúas Con inteligencia No actúas Con prudencia Vas a tener problemas Al rato Diciendo Pues el gobierno Me fue el que No me cuidó No dio los insumos A tiempo No nos avisó No hermano Muchos de los problemas Que pasan hoy en día Es por falta de prudencia Así de decir Por eso es importante ¿Qué dice El profeta Isaías? Fíjate bien Lo que dice El profeta Isaías En esta parte En este contexto Dice claramente aquí Que dice Que lo que él decía Isaías 26 20 Dice Ve pueblo mío Y entra a tu casa Escóndete Por un poco De tiempo Hasta que el mal Que está allá afuera Termine de pasar Esa parte Que se está diciendo El profeta Isaías Ahí Que está hablando De la prudencia ¿Por qué? Porque en ese momento Si nosotros Nos guardamos En nuestra casa Pues no nos vamos A tener ni contacto Con las personas Para que nos puedan Contagiar el virus ¿Sí? Acuérdate también Que dice La misma Biblia Dice Si nosotros Habitamos Bajo el abrigo Del altísimo Luraremos Bajo la sombra Del omnipotente Y ninguna peste Tocará tu morada Eso es lo que está Diciendo la Biblia En este momento Entonces Si ahí nos está diciendo Claramente La parte es a Dios Tenemos que ser Prudentes Tenemos que Guardarnos De En nuestra casa Porque es importante Porque de esa manera Vamos a poder vencer El virus Del temor Tú tienes que tener miedo ¿Qué dice Dios Sobre el miedo hermano? Aquí dice claramente En Isaías 41 10 No temas Porque yo estoy contigo Dice el Señor De los ejércitos No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo No te desampararé Y te ayudaré Con la diestra De mi justicia Hay una parte bíblica Que Que es muy hermosa Hermanos Que quiero compartir Y quiero que te la grabes Fuertemente En tu corazón Allá en que estés En la parte De Salmos 23 Salmos 23 Dice lo siguiente Hermanos Dice Jehová es mi pastor Nada Me faltará ¿Qué dice la Biblia? Te faltarán Unas cuantas cosas La comida Las despensas Tu sueldo El que comer El día de mañana En una semana En dos meses No Dice la Biblia Jehová Es mi pastor Nada Me faltará Todos los que creemos En Dios Ya seas católico Cristiano Evangelico Mormón Lo que seas Tenemos un pastor Y se llama Jesucristo A él sea la honra Y la gloria Por los siglos De los siglos Por eso dice la Biblia En Salmos 23 Jehová Es mi pastor Nada Me faltará En lugares Delicados Pastos Hará descansar Mi alma Junto a aguas De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor De su nombre Y fíjate lo que dice aquí Y aunque ande En valles de sombra Y de muerte No temeré Mal alguno Porque tu vara Y tu callado Me funden aliento ¿Qué significa todo esto hermano? Que Dios siempre va a estar contigo Aunque te vayas En un lugar de valles Y de muerte Dios Siempre va a estar contigo ¿Por qué va a estar contigo? Porque dice él Que él es tu Dios Dice aquí Y que nada te faltará Confía en Dios En todo tu corazón Y no confíes En tus propios pensamientos Confía en él hermano Te invito a donde quiera que estés En este momento Vamos a hacer una oración Para despedirnos De este tema En la presencia de Dios Es un tema muy corto Que se llamó ¿Cómo vencer El virus del temor? Y su base bíblica fue Deuteronomios 31.8 Amén Dios te bendiga hermano Donde quiera que estés Te deseo lo mejor Donde quiera que estés Confía en Dios Sé prudente Repito Una de las partes bíblicas Muy bonitas es El que es prudente Actúa con inteligencia Pero el necio Hace gala De su necesidad Repito El que es prudente Actúa con inteligencia Se resguarda en su casa Pero repito El que es prudente Actúa con inteligencia Pero el necio Hace gala De su necesidad Y para prudencia Ahí incluye el ahorro Incluye Tener un trabajo Cuidar tu trabajo Guardar tus alimentos Pero no vivas en pánico Confía en Dios Él está contigo Claramente lo dice En Josué 1.9 Ahí dice claramente No temas ni de maya Porque yo soy Tu Dios que te esfuerza Dice esfuérzate Y sé valiente Dice claramente Dios te bendiga Hermano Vamos a terminar Con una oración Diciendo en este momento Padre Celestial Te doy gracias Por este momento Que nos diste la oportunidad De transmitir este tema Vía online Bendice a todos Los que están Escuchando esta palabra Padre Y que tu palabra Penete en el corazón Y hasta las puétanos De sus huesos Señor Bendícelos grandemente Protégelos Guíelos En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Dios te bendiga Amén